Acá, eh ¡Pablito! ¡Martincito! ¡Matí! ¡Wé! 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 ¡Pan las tribunas, eh! ¡Ey! ¡Wé! Cumbia Cumbia se los presenta Sus auténticos creadores Se los presenta la Cumbia Callejera ¡Marancha! ¡Muchas gracias! ¡Cómo está bien! Se abrió la celda y su vista adelante Vio su libertad Lo que anhelaba, lo que más soñaba Era estar en su hogar Dejó la viola dentro de su celda Ya no quería tocar Solo quería llegar a su casa No aguantaba más Se subió un bondí que el paro en la esquina ¿Qué? En la boca del penal ¡Vapáil! Y careteando el boleto al chofer Le dijo pasar Y se sentó Y le pareció Que volaba Y cuando llegó Él nunca pensó No lo imaginaba Que se iba a encontrar Con su amigo y amor Dentro de su cama Cumbia Cumbia Y las palmas de toda la tribuna ¿Dónde están? Cumbia 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 Estamos en Punta Alta hoy Cocodrino Tres Arroyos Cumbia Callejera Ok Walter Callejera Callejera Palmas tribuna Wee 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 ¿Qué? ¿Voy a saber? ¿Qué? Loco Me lo mal que te encontré Tienes que recartarme otra vez Mi viejo me echó de casa Y ando de escabio hace como un mes Loco Van tres días sin corrar Te llevo como cuatro sin morfar Loco estoy en la ruina Y con la mirita está todo mal Loco Dezaparte una cerveza Ayúdame a olvidar Tantas tristezas Si ves cabio te juro que me pega mal A partizarte a muchas más en delirar Estoy remar Loco Dezaparte una cerveza Ayúdame a olvidar Tantas tristezas Si me parto Me enrosco Y le doy al alcohol Me delino Y me supo un plato volador Dezapala por favor Dezapala por favor Gracias gente Y a cumbia Cornelio Oye Cornelio Tu mujer me quiere a ti Sigue durmiendo Si tu mujer me quiere a mí ¿Qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Yo soy el hombre más feliz Yo no la mantengo Ella me mantiene a mí Ella me mantiene a mí Si sos un pancho y medio Gil Yo que es culpa tengo Es culpa tengo Si a vos te dicen perejil Yo que es culpa tengo Es culpa tengo Ella me prefiere a mí Ella me prefiere a mí Gracias Luna Pa